Porada como central, junto a él, Camarasa. En los laterales, Mendieta y Romero. Maciño y José Ignacio como organizadores. Por delante, Fernando. Y arriba, Millatovic y Pepe Galvez. Luis Aragonés, Ferreira, Bartual, Sietes, Arroyo y Viola en el banquillo junto al técnico madrileño. Molina, la portería del Atlético. Gelli, como lateral derecho, como lateral izquierdo, Toni. En el centro, solo Zabal y Santi. Por delante, Vizcaíno. A su derecha, Caminero. A su izquierda, el Cholo Simeone. Por delante de ellos, Pantic, Kiko y Lugo Pénez en la formación de Radomirantic. López, Felipe, Pirri, Roberto y Villagini. El colorido en las gradas para recibir al Valencia. Muchas cartulinas blancas y negras, sobre todo en el fondo sur. Y esa pancarta que se ha desplegado para recibir a un Valencia. Que está viviendo un momento dulce. Que ha estado algo irregular a lo largo de estas primeras jornadas del campeonato. Pero mantiene de todas formas un pulso firme. Para mostrarse como un serio aspirante a estar en las plazas de arriba. A estar en las plazas europeas. Y se descuidan los que van más arriba. Incluso a optar por algo importante si hacen una segunda vuelta interesante. Habrá ganado el sorteo. Y ha intentado, no lo ha hecho, ha conseguido. Pero el Valencia ataca en la primera. El primer poste. Y nadie marcando por delante. Y se lo hace absolutamente Maciño. Va a sacar Milenko Pantic. El balón que va muy pasado el segundo. El remate. Atención a Pénez. Entre Pénez. Casi perfecta para Millatovi. Barrera de Millatovi. Se va arriba. El lanzamiento. Y para que el balón vaya hacia Caminero. Que juega con Panti. Le devuelve para Caminero. Llega por el centro. Toca rápidamente hacia el solo Simeone. Lugo Pene con buena posición. Puede llegar a área. Entra Lugo Pene. Va a disparar. Sacó Subicare. Pante. Esos manos a manos no andan muy finos en este temporada. Muy bien todo lo demás. Pero mano a mano no están muy finos. Kiko Pene. Caminero. Otra oportunidad. Caminero que va a disparar. Hasta el nuevo Subicare. Barramero para Camarasa. Va a cortar Santi. Intenta bajar la pelota. Lo consigue para Vizcaíno. Vizcaíno devuelve a Santi. Buena posición. Santi para Kiko. Kiko. Atención para Panti. Panti que va a lanzar. Ya para Mendieta. Mendieta largo. Toca para Fernando. Fernando deja la pelota a los pies de José Ignacio. Va a abrir a la banda para Millato. Y Millato va a encarar a Gelli. Se va a ir por dentro. Tacomazo perfecto para Romero. Buena posición. Romero. Punto de penalti. Fernando fuera. Hace muy peligrosas sus llegadas. Mendieta. Había un fallo en el gol fuera de juego de la Atlético de Madrid. Mal. Atención a Gálvez para Maciño. Buena posición. Maciño. A córner. Romero. Fernando. Saca largo. Contraataque para Gálvez. Gálvez que va a encarar a Santi. Que le aguanta. Gálvez intenta irse por dentro. Para Millato. Cabez en buena posición. Millato ve y disparo. Fuera. Ferreja 0-0. Pero hasta una novedad fortuna. Los disparos. Gico recupera un balón para Pénez. Pénez que va a encarar. Aguanta Pénez. Pénez atención. El jugador perfecto para Simeone. Con la pierna. Fernández deja la pelota suelta. Atención que la recupera Simeone. Simeone que tiene opciones para jugar a Pénez. Fue a Caminero. En el segundo palo Caminero. El remate de Caminero. No encuentra puerta. Caminero fuera del terreno de juego. Panty preparado para lanzar. Geli toca para Panty. Panty que centra. El remate de Pénez. Está robándole el balón a José Ignacio. Abre Vizcaíno para Milinko Panty. Le hace la bicicleta a Romero. El balón es bueno para Caminero. Kiko solo. Puede llegar Kiko. Llegó el cruce perfecto. Ha sacado Jenny para Pénez. Se ha dado bien la vuelta. Intenta meter el balón para Caminero. Es bueno. Caminero que va a llegar. En buena posición. El balón. Y ahora el partido finaliza su primera mitad. En el centro del terreno de juego. Milinko Panty y Lugo Pénez. Juega atrás Pénez para Molina. Desde ahí ya no se puede regrasar más. Así que Molina. Vete un pelotazo largo. Ha pegado de cabeza Pénez. Atención a Panty que llega en buena posición. Panty. Disparó flojo Panty. La unión que le falta es el jugador. No mete con su para abrirse el hueco. El centro cerrado. Atención a la llegada de Simeone. Se quedó el balón atrás. Salta la Minero. Pénez. Sacó la mano Tubizarreta. Es de gol. Pues cualquier entrado firme de eso. Atención a Pénez que juega para Simeone. Prepara el disparo Simeone. Va a jugar a la banda. La entrada de Panty. Tubizarreta. Corre. Se reirá. Boca la pelota. Pilla Tobit. Va a cambiar para Galvez. Galvez en buena posición. Lo intenta de chilena. Fuera. Mezieta. Arroyo hacia Fernando. Lo ha ganado la 100 Santi. Santi demasiado corto para Sol Octaval. Fernando que se va. El centro es bueno. En buena posición. No se... Venga. Tiene. Abre para Toni. Toni consigue tocar para Simeone. Simeone para Kiko. Se da la vuelta. El disparo de Kiko. Fuera. Romero. Este para Fernando. Este para Fernando. Largo para la carrera de Millato. Viva. Atención que se ha ido a Millato. Viva la posición delantero centro. Millato. Y fuera. Va por velocidad de Vizcarino. Va a aguantar Millato dentro del área. Le envío hacia Viola. Demasiado pasado va a llegar el brasileño. Le para el centro. En el primer palo. Atención al remate de Carlos Arroyo. Acaba. Caminero. Corre Juanma López. Este es la pelota larga para... Viagini. Aguanta Viagini. El tento de Viagini. Llega Caminero. Gol. 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 La Atlético de Madrid. El tento de Viagini. Caminero. Consiguió el gol. Que puede parecer definitivo. Porque estamos como ven en el 44 de partida. Es que Radmi Alantic ha puesto a López en el tren de juego para defender. Pero ha sido su jugada ofensiva. Que ha creado todo el peligro. Juanma López hizo una bienvenida. Conducido el golón a unos 60 metros. Le dio a Viagini. Cuando Viagini telebronía. Es que Caminero hace el esfuerzo. Llega al segundo palo. Y creo que hay justicia. En cuanto que Atlético de Madrid. Cuando todo el mundo pensaba que ya no iba a marcar. Está 89 minutos sin poder marcar. Está pensando ya más quizás en defender con este cambio Juanma López. Puerta para la Atlético de Madrid. De nuevo el centro de Viagini. Muy peligroso la llegada del segundo palo de José Luis Pérez Caminero. Y el tanto de la Atlético de Madrid. Está mirando su crono. Deja seguir. No. Terminó el partido. La Atlético.